¿Qué le dice a ella el mejor? ¿Y esto aquí? ¿Eso es colorado para ver eso? ¿A ver? ¿Qué es eso joven? ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Pregúntale. ¿Esto es romo casero? ¿Que ustedes lo hacen? ¿Y a quién se lo venden? Jugo. ¿Jugo? ¿Y esto qué es? ¿Cleren? ¿Tú lo haces? ¿Y de dónde vive aquí en Palo Blanco? Ok. Ese es con saborizante, ese por el clarenta mío. Ella le echa esa agua a chinora. Este es el clarenta. Y este le echa otro adictivo de que para acelerar más el proceso. El proceso de salud pública, ¿qué han hecho hoy? Bueno, estábamos haciendo un operativo, era junto a Migración y la Policía Nacional. Estuvimos en la zona de Palo Blanco y Pedregal y encontramos todos estos productos. Tú sabes cómo, ya en la noticia ya se ha estado informando que todos estos productos están causando muchos problemas. Y nosotros andamos detrás de todas esas cosas. Entiendo. Bueno, el día de hoy encontramos estos productos y vamos a seguir investigando a ver qué más encontramos. Entiendo. ¿Cuál es su nombre? Juan Guzla Jara. Es la oficia de salud. Ok. Mírame para acá. Mírame para acá. ¡Gracias!